Viajá en el tiempo con Retro Argento Retro Argento en la 92.1 Todo en una persona, todo en un amigo Porque vamos a hablar con Guillermo Barace Y todo lo que tiene que ver con el cómics de Lucha Fuerte Y varias cosas más Del otro lado lo tenemos a Guille Guille ¿Cómo estás? Lucho Osorio te saluda Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi noches Casi noches, pero una alegría poder tenerte aquí en Retro Argento Porque quiero que nos cuentes un poco de qué se trata Este cómics de Lucha Fuerte ¿Qué se trata todo lo que estás haciendo? Porque no solamente el cómics de Lucha Fuerte Sino hay varias cosas más Pero bueno, bienvenido y quiero que nos cuentes Bueno, primero gracias Gracias por contactarme Por la entrevista A ver, con respecto a lo que es el cómic de Lucha Fuerte La intención es, llamémosle nostalgia diría yo Es como ¿Cómo se podría definir? Que a la gente de nuestra edad Llamémosle gente de 40 años para arriba De nuestra generación Es volver a traerles contenido retro Que tanto hemos disfrutado cuando éramos chicos Yo creo que la mayoría de las personas tuvieron sus diferentes experiencias En base a lo que fue Lucha Fuerte En el año 88 y finalizando en 89 Al igual que bueno Lo que fue también las diferentes cruces de Titana Sena Ring Y lo que sucede muchas veces Y más con el tema de las redes sociales Es que la gente tiene recuerdos De por ejemplo De diferentes marcas Que muchas ya no existen No sé Hay mucha gente que hace por ejemplo Que tratan de revivir En base a videos o imágenes Que rondan por internet Lugares como es por ejemplo Lo que fue Little Park Lo que fue Pampernick Tantos lugares Así que uno recuerda Bueno en este caso Como con el equipo que estamos trabajando Que nosotros de hecho venimos De lo que fue Y lo que es Solo Warriors Que fue el primer título Que generamos con la editorial de Universo Limbo Se nos ocurrió Bueno Decir bueno ¿Por qué no probamos Con Lucha Fuerte? Ya que Tengo la suerte De conocer a Maximiliano de Boicochea Y él tiene los derechos De Lucha Fuerte Entonces de ahí empezó todo Con un tema también De que La gente que integra Los proyectos De los diferentes títulos Que estamos manejando Con la editorial Son gente De treinta y pico Cuarenta y pico de años Y teníamos en común Bueno Todo este tema reto Así que fuimos tirando ideas Hasta que lo fuimos Logrando de a poco Me gustó Pero antes Antes Siempre le preguntamos Al entrevistado Al entrevistada Cómo había sido su infancia Algo contaste Pero quiero que me cuentes Un poco también De cómo fue tu Tu infancia Para también adentrarnos En el mundo De Lucha Fuerte Que les cuento Lucha Fuerte Oficial Y un bajo El cómic En Instagram Justamente Pero contanos Guille También cómo Cómo fue tu Tu infancia Mira Mi infancia Tengo la suerte De haber tenido Unos padres Excelentes En todo aspecto A qué voy La educación Que me dieron Y en base A eso también Que tuve la suerte De que me dieron Muchos gustos ¿No? Este Y yo Desde chico Siempre fui Fanático De lo que es La lucha libre Y bueno Tuve Como una especie De Lo que es Lucha fuerte Como una Le podemos llamar Como un shock Sí Cuando Vi el programa Por primera vez Que no me había pasado Con Titán Hay que Hay que entender Que yo Nací en 1980 Titanes En el ring Quizás Tuvo Más Más Éxito En Trucks Del año 82 De la década 70 Pero en lo que fue El año Exactamente Está bueno Lo que decís Porque muchos Hablan Del gran éxito Del 82 Creo De De Titanes Yo Guille Compartimos La misma generación Justamente Porque Titanes Como Hasta el 88 Creo 87 Ahí empieza A bajar Y Yo también Tengo muy Latente Lucha fuerte Claro Porque ahí teníamos 8 años Claro En 1988 Ahora En el 82 Yo tenía 2 años Que me puedo acordar Del 82 Y prácticamente Cosas Muy Muy pobre Sabemos hablar En el sentido De imágenes De cuando tenía 2 años Nadie se acuerda Nada Salvo De unas personas Que he visto Tienen Algún que otro Recuerdo Pero que te podés Acordar De cuando tenía 2 años Después Después Bueno Vi Mucho material De Titanes En el Rino Gracias a Youtube A las redes Sociales A gente Que vendía Contenido De las diferentes Luchas En formato DVD Porque yo En su momento Vendía DVDs Y conocí Gente Que me consiguió Material De Lucha fuerte De Titanes En el Rino Y ahí fue Ahí fue cuando Más me empecé A enganchar Todavía Porque me vinieron Un montón De recuerdos A la cabeza Que me había olvidado ¿No? A lograr Diferentes Luchas Diferentes Partes De los programas Por ejemplo Los sorteos Que hacían Que En la infancia Fijate vos Que por ejemplo Uno Uno de los sorteos Era regalar Una bicicleta En esa época La diferencia De la infancia De los chicos De hoy en día Que Yo veo Que le dan Más interés A lo que es Tecnológico Me hiciste acordar Algo Guille Me hiciste acordar Algo Que yo lo hablo Con mis hijas Hoy El tema Del álbum Lleno Antes vos Llenabas un álbum Y te dan Bueno un montón De cosas Hoy en día Llenas el álbum Y nada Claro Vos tenías El álbum lleno Te ibas No sé A Stani A Cromi Exacto No me acuerdo Si Ultrafibus También te daba Pero bueno Yo he tenido Algunas figuritas De todas las empresas Y era fanático Mal Que viste Me compraba Todos los sobres Que podía Que me daba El bolsillo De mi padre Cuando te comprabas Viste Diez sobres Venir con diez Con cinco sobres En la mano Que te ibas a abrir Algo tremendo Era La sensación Y después te iba Después renegabas Que la tenías repetida Pero Te querían Canjear Cambiar Viste En el colegio O amiguitos Y te decían Che te cambio Esta Que tenés ahí Y te doy Cincuenta De esto Y vos decías Pero por qué me quedas Cincuenta Viste Y no caías Por ahí No te das cuenta De que tenías Una difícil Porque no es como ahora Que uno está Tanto de todo Que tenés todas las redes Antes vos dependías De lo que salían En revistas En los amigos Del barrio Los amigos Que hacías En el colegio En la primaria Cosas que veías En televisión Era muy escasa En la información Exacto Hoy Yo creo que los chicos De hoy en día Tienen todo Servido en bandeja Cuanta generación Iba yendo para atrás Menos cosas tenías Lo mismo de pensar Alguien que nació En los años 60 No es lo mismo Lo que era en el 60 Que en el 80 Exacto Entonces bueno Es una cuestión De generación De cómo lo vivió Cada uno Y a mí me pasó Bueno Volviendo al tema De la infancia En sí Yo tuve la suerte De que mis padres Me llevaron A una de las giras Que hacían las carpas De lucha fuerte Y creo que fue En el sur Me parece En el sur De Buenos Aires Muy bueno Y ahí me tocó Una experiencia Que yo la otra vez Se la nombré A Juan Carlos Amorosos O este Hablé Últimamente con él De hecho Va a estar Va a formar parte De una de las entrevistas Del cómic De uno de los números Que tiene La verdad Que tiene La mejor onda Cualquier consulta Que le quería realizar No tengo más Que palabras De agradecimiento Hacia él Y bueno Me pasó esto De estar en la carpa Y en un momento Aparece Rasputín Y Rasputín Para mí era No sé Como peor Que todos Los Los villanos Si era Era un miedo Terrible Que Que a mí me temblaban Las piernas Este Mal Y cuando veo Que se acerca Que vine hacia Rhin Yo estaba cerca de Rhin Y en un momento Veo que está cada vez Más cerca Y te juro Nunca había tenido Tanto miedo Y justo cuando Pasa como decirte Como pegado Pegado a mí Sube a Rhin Viste Y ahí me volvió El alma al cuerpo Este Te juro que Nunca había tenido Miedo de algo Mirá que yo vivo Mirando películas De terror Desde chico Soy Prácticamente un adicto Al cine de terror Y nunca había tenido Tanto miedo Por algo en mi vida Viste Bueno Mirá Me hiciste acordar algo Porque con Con Mi gran amigo Germán Episcopo Que es nuestro Columnista de juguetes El otro día Estuvimos viendo Juguetes De Justamente De lucha fuerte Todos Los muñecos De De lucha fuerte Que tienen que ver Mucho con la línea Motu Pero son de lucha fuerte Tienen su Su propia historia Y teníamos El muñeco De Rasputin Que es parecido A Fisto Uno de los muñecos De De Heeman Pero muy bien hecho Con la capa Y todo Que venía Sí Cambiaba Cambiaba por ejemplo No sé Desde la pintura El tipo de plástico Era un plástico Inflado Creo que se le llama Muy bien Sí Era otra la calidad Pero Obviamente Con el boom De todo lo que fue Lucha fuerte Todos los chicos Lo queríamos tener Queríamos todas las figuras A mí me habían comprado A reptil verde Por ejemplo Claro Y Germán Bueno Un grosso Yo hablo Cada tanto con él Nos conocemos De lo que es El coleccionismo De las ferias En fin Yo Antes Asistíamos Hasta las ferias Los últimos años Voy bastante poco También costió Me tiempo Desde que empecé Con lo que es La editorial Con los cómics Viste que Uno más el trabajo Es como que Se va haciendo Todo más acotado No tenés la misma Disponibilidad Que antes Pero bueno Con Ger Mantenemos siempre Muy buena onda No solo el coleccionismo Sino su forma de hacer Sí señor Y ahí Me estabas contando De tu encuentro Con Rasputin De sentir el miedo De todo lo que es El catch En la Argentina Históricamente Que tiene Ese lado actoral Que lo hace También muy característico A muchos lugares Del mundo Todo lo que tiene que ver Con esa historia De cada uno De los personajes Y me encantó El momento El vivir El ver En ese momento A Rasputin Y todo lo que representaba También Lucha fuerte Con un montón De personajes Y con un montón De historias Y ahora Lo que vos me contás De la editorial Que Como Como surge Este cómics Y demás Ese contacto Me imagino Que te marcó El de Rasputin El de sentir Lo que es Estar cerca Del villano Claro Porque yo Siempre digo A ver Ser El héroe Me parece A mi Bajo mi punto De vista Es mucho más fácil Que ser el villano ¿Por qué? Porque el villano Tiene que generar Una actuación Más allá De la lucha Que realice ¿No? De entenderse Con el otro Luchador De que se tienen Que cuidar En base A las tomas Que realizan Bueno De practicar Etcétera Pero el villano Tiene que ganarse A los niños Al público Por ejemplo Si vos sos Un personaje Sos un luchador Que querés Hacer un personaje No por eso Quiere decir Que te va a ser bien ¿Cuántos luchadores Afuera Por ejemplo En la WWE Que antes era La WWE F Este Y otras Y otras Empresas Yankees Han tenido Que pasar Diferentes Personajes Hasta llegar Al que realmente Les dio éxito Este Un caso claro Por ejemplo Es Kane El hermano De Undertaker Ahora ¿Cuál es el tema? Y bueno Ir probando El personaje Y ver Cómo reaccionan Los niños Pero vos Fijate Que ni bien Sabía Rasputín Ya era Como que Que generaba Este miedo Donde empezaba A romper No sé ¿Te acordás Que le rompía El paraguas A alguna señora Que estaba sentada Ahí Este Algún camarógrafo Le rompía Los lentes Se los tiraba Al piso Y los pisoteaba Soltaba encima Ponía cara de loco Era toda una Actuación genial Que si vos sos un nene Te lo recomiendo O sea Entrás Como ninguno Y crees realmente Que el tipo Está re loco Bueno A ver Hablando De otro Columnista Acá De Retro Argento Hablando De Rafa Adeloy Rafa Adeloy Contaba lo de Jean Giscamp Que el tipo Era malísimo Dentro del ring Y demás Pero en la vida Era un buenazo Pero era tan buena La actuación Que hacía Que el tipo Cuando salía a la calle La gente Viste Como que le decía De todo Porque pensaba De seguir haciendo De Jean Giscamp Y el tipo Era un buenazo Eso también Que va con El buen laburo Yo recuerdo Algunos luchadores O también actores Que hacían De villanos En novelas Y que la gente De la calle Pensaban Que la persona Era así En la vida real Y entonces Le pegaban Y los tipos No le podían Explicar Porque le decían Es solo Una actuación Señora Y le pegaban Igual Le decían Porque vos Hiciste esto Y luego Entonces Vos decían Bueno Está bien Por otro lado Analizás Y decís Mirá que bien Que lo estoy interpretando ¿No? El personaje Porque Se llevó a eso Exactamente Lo bien que me sale Claro Llegar a eso Es como Es el éxito Que decir Bueno Este es el personaje Que va Y hasta que siga rindiendo Hay que interpretarlo Sí Justamente Jean Giscamp Y muchos villanos De hecho Jean Giscamp Interpretaba A Hibor También A Rey del Mal Exacto Que va a ser uno De los personajes Que van a estar Muy fuerte Muy fuertemente Dentro de lo que es El cómic de Lucha Fuerte Y bueno Las historias La idea Es que esté relacionado Entre Todos los personajes ¿No? Hacer un mundo Como lo que es DC o Marvel Pero dentro De Lucha Fuerte Basado en Basado en Las características Que tenían Los orígenes De cada personaje Dentro de lo que Se sabía ¿No? Porque era muy Muy escueto Este Lo que se mostraba Era muy poco Lo que se veía En algún video Cuando salía Iván Kovarsky Ruso Blanco Cuando salía Go Impact Por ejemplo Otro villano También muy bueno Juan Vera Bueno Entonces como se sabía Muy poco Nosotros Dentro de lo que es La gente que realiza Los guiones Incluyéndome A mí Que también está En el equipo Sebastián Rizo Conocido por Universo Retro Y bueno Seba nuestro columnista También Otro columnista Aquí Sí Sí Este Él está También como guionista Al igual que Manuel Facundo De Alfonso Que él también Ella sacó varios libros Al estilo Sci-Fi Y también Es guionista De Solos Warriors Que ese es otro Ahí me contabas Lo del tema De Los Warriors Que es otro Comic también tuyo Claro Nosotros Primero empezamos Con Solos Warriors Bien Perfecto Entonces cuando empezamos Con el Con el paso a paso Como decía Mostaza Este Este Fuimos De a poco Incorporando Más integrantes Más dibujantes Fue una linda historia Que se generó Prácticamente Con la pandemia Habiendo tantas cosas Tristes Que nos pasó A la mayoría De la gente Con el tema De la pandemia Nos tocó Algo muy positivo Muy lindo Que fue Poder generar Solos Warriors Y de la mano Generar la editorial Universo Limbo Así que bueno De ahí empezamos De a poco A tirar ideas Y hoy en día Ya Estamos por lanzar El número 2 y 3 Consecutivamente Además Más de Lucha Fuerte Bien ¿Cómo Viene? ¿Cómo se dio el tema De la tapa? De este Lucha Fuerte Y el Ancho Pauchele El gran héroe De Lucha Fuerte Teniendo a la tierra Ahí ¿Cómo se dio? Sí, esa fue una idea De Juan Carlos Cárdenas Que es Es un amigo De hace muchos años Que de hecho Él es mi socio Él es dibujante Y él ya tenía Un dibujo Este De De Peuchele Levantando Como es El Napamundi El mundo Y bueno Dijimos Bueno Vamos a poner el logo Vamos a ver esto Lo otro Pero ¿Qué pasó? Juan se quedó En un momento Sin computadora Tuvo algunos problemas También tuvo Algunos problemitas Familiares Entonces No pudo seguir avanzando Y entonces Lo que hicimos Fue hablar Con Manuel Silva Manolo también Otro fenómeno Sí Un grosso De aquellos Y le dije Che ¿Te parece Hacer una portada? O sea Tenemos ya El diseño De cómo sería La idea es que Si la podés hacer Bueno Por suerte La realizó Y quedó Hermosa Así que Eso fue por el lado De la portada Pero eso ¿Cómo se ocurrió? Vos me contabas ¿Se te ocurrió vos? ¿Lo hablaste? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? No, eso se le ocurrió A Juan Cárdenas El tema de diseño Pero a mí se me ocurrió Yo dije Bueno Si estamos con problemas Por este lado Con Juan Que es quien lo iba a realizar Originalmente Entonces Que lo haga Otra persona Y me pasaron El contacto De él De Manuel Silva Me parece que me lo pasó Sebastián Rizzo Sí, señor Y entonces hablé con él Le comenté Cual era nuestra idea Pasé un par de imágenes De páginas Que ya estaban realizadas De lucha fuerte Y bueno Le gustó Y me dijo Dale, dale Vamos para adelante Hasta que la realizó Y nada Nos encantó A todo el equipo Me encantó realmente Este Cómo quedó Final Grandes dibujos De Nicolás Gómez Lo estoy viendo Estoy En la cuenta de Instagram Que está Buenísima Lucha fuerte Oficial Guión bajo El cómic ¿Cómo viene la mano El cómic? ¿Cómo es el tema? ¿Será en edición papel? ¿Será en edición digital? ¿Cómo? Bien El cómic El formato Va a ser Como venimos manejando Con Universo Lingo O sea Formato papel Y digital Perfecto En este caso Vamos a hacer más hincapié En que sea papel Y vamos a tratar De que no solo llegue A Capital Federal Sino A todo el país Porque hay mucha gente Del interior Que está Interesada en el cómic Así que bueno Ahí vamos a tratar De hacer una Una buena movida En el sentido De que pueda llegar A todos los puntos Del país ¿Cuál era la otra pregunta? No, no, no Yo te contaba No, no Me respondiste todo Porque en qué formato En qué formato Ahora ¿Cómo viene el tema Del cómic Para la salida? ¿Qué vamos a ver En ese primer número? Mirá, la salida El tema es así Nosotros No recuerdo ahora Exactamente Cuántas páginas Son en total Pero son Ya vemos Son más todavía De las que hemos realizado Con el primer número Son los Warriors Son más de 24 Este Y el tema Y el tema es que Estamos trabajando Diariamente Estamos a full Obviamente Cada uno Con su disponibilidad O sea Estamos en grupos De Whatsapp Donde ahí Asignamos tareas Y se va Avanzando Hasta que Salga el cómic Pero no obstante No es que Estamos solamente Trabajando con el primer número Sino que a la par Estamos avanzando Por ejemplo Con entrevistas Para otros números Entonces Cada persona Cada integrante Tiene un trabajo Que realizar Todas las semanas Ah, esperá Entonces va a venir El cómic Y en cada número Aparte del cómic De la historia Va a venir una entrevista Con alguien emparentado Con Lucha Fuerte Exactamente ¿Está bien como lo digo? Bien Sí, sí, sí Está perfecto El primer número Va a estar Juan Manuel Figueroa Bien Que Juan Bueno Los que estamos En la lucha Sabemos que es Una de las personas Más queridas Más importantes En base a A lo que fue Titanes en Arrín A lo que fue Lucha Fuerte Bueno Él justamente Nos recibió En su domicilio Y Estuvimos varias horas Charlando Donde Plasmamos En el primer número Lucha Fuerte Lo que fueron Para nosotros Las mejores respuestas Lo que más Puede aportar Del lado Del contenido De toda la historia Que él Vivió En lo que fue La lucha libre Yo creo que es Una nota Muy Muy linda Él habla De todo Realmente Tratamos De que hable De temas Que no Habló En otros medios Sabemos Así que De hecho La nota Está compartida En el Instagram Exactamente Donde ahí Muestra algo De Robox A mí siempre Me encantaba Robox Anuke El esquimal El traje El androide También Personajes Muy emblemáticos De Lucha Fuerte Yo te pregunto Y vos Que te sentís Cuando hablas Viste Como Que hablas Con gente Que está Muy emparentada A lo que fue Lucha Fuerte Ni hablar Con Juan Manuel Obvio Juan Manuel Figueroa Que sentís Cuando te empiezas A contar recuerdos Cuando te empiezas A meter En esa historia Que vos Vas a ser parte A ver Que vos La vas a contar Con este grupo De amigos Que estás contando Con guionistas Con dibujantes Que se A ver Sos parte Mucha Fuerte Por un lado Me genera orgullo Orgullo De haber llegado Este A donde estamos A donde estoy Yo digo donde estamos Porque somos un equipo ¿No es cierto? Claro Obvio Entonces Orgullo no Del lado De egocentrismo Sino orgullo De decir Lo logré Lo logramos Pudimos llegar A cumplir El objetivo Que era lanzar Tener una Una editorial Argentina Con contenido Donde tratamos De darle Al lector Sobre todo A la gente Que le gusta No solo Los superhéroes Sino contenido Retro Que vuelvan A vivir Situaciones Escenas Obviamente Con guiones Que salen De los guionistas Que forman Parte De la editorial Pero Que tratamos De reproducir Todos Recuerdos Lindos Por ejemplo En Lucha Fuerte Tratamos De reproducir De emular Parte De lo que De lo que Fueron De los programas De diferentes Iba a decir Sketches Justo te iba A preguntar Sobre eso De que se iba A tratar Que se iba A tener Una historia Como de origen Se iba Se iba A tratar De los programas Bien Se va A tratar De los programas Perfecto Se trata De todo Un poco A ver Para resumirte Vos tenés Diferentes secciones Tenés Por un lado Además Más de la entrevista En cada número Después vos tenés Historias Que van a estar Basadas En los personajes Que eso son Inventadas Por los guionistas Y luego Los dibujantes Como fichas De cada personaje No No fichas Sino Que son aventuras Perfecto Son Muchas páginas Donde vos vas a ver Por ejemplo Ajax El agrador Vas a ver A Jensis Khan A Jibor A Rey del Mar A Cruel A Rubén Peucele A Cato En Nilla Los vas a ver Este Enrique Olchesi Donde van Interactuando Con otros personajes En diferentes Pueden ser Planetas Ciudades Bueno Dependiendo De lo que era Cada luchador Por ejemplo Ajax Él era Un gladiador En el espacio Entonces Hacemos historias Que muestren Tanto Lo que sería Él con la reina Ona Y bueno Y ahí vamos Metiendo diferentes Villanos Pero todo Formando una historia O sea No es ficha Sino Porque las fichas Ya la gente Eso ya lo conoce Ya lo vio Lo que queremos Lo que queremos Es que La gente Le atrape Las historias Que vamos realizando Además de las entrevistas Y además Otra idea Que se me había ocurrido Era la de poner Publicidades Ochentosas Muy bien Está bien Por ejemplo Little Park Como había mencionado Anteriormente Chocolates De la época Zapatillas De la época De hecho Si vos te fijás En Instagram En una de las páginas Está Mochimba Raffioti Por ejemplo También Una publicidad De Carburando Susana Jiménez Con Gato Pardo Adidas Edberg Pampernic Bueno Tratamos De De generar Este tipo De contenido Como para que La persona El lector Cuando lo está leyendo Diga Uhhh ¿Te acordás de esto? Que es una típica frase Me encantó Y le diga A otro que está al lado Che Mirá Mirá No Qué bueno Y bueno Y tratamos de buscar Imágenes Que no sean Las fáciles De encontrar Bien Guille ¿Y para cuándo Lo tienen proyectado El lanzamiento? Mirá Más o menos La idea Es sacarlo Antes de Yo diría En diciembre Perfecto Pero también Pensamos Un tema De que en diciembre Mucha gente No va a estar En Como va a estar De vacaciones Quizás sería mejor Un poquito más adelante Para el año que viene En los primeros meses Bien Porque también Queremos sacar Un producto Que sea lo más Excelente posible No queremos Apresurarnos Más allá de que Hay mucha gente Que nos está diciendo ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pero queremos Que cuando salga Como no se puede Volver atrás No podés apretar Un botón Y decir Bueno Me voy para atrás Y realizo modificaciones Podés sacar Una reedición Con modificaciones Pero queremos Que Ni bien salga La gente Cuando lo vea No encuentre Baches Que no encuentren Problemas Que digan Che acá Esto está mal O esto no coincide Entonces estamos Analizando todo Y tratando de terminar Las páginas Lo más pronto posible Como te decía Estamos diariamente Avanzando Pero no es una tarea fácil Diendo cuenta De que es muy difícil Conseguir también Material De lucha fuerte No de las luchas Sino De lo que tratamos De abarcar Que sería También Arrededor De lo que fueron Los personajes Por eso también Las entrevistas Tratamos de entender Mejor Con Los luchadores Que nos han cedido Su espacio Que nos han cedido Su tiempo De sacar Provecho de esto Y de mostrar Contenido De incluirlo Que a la gente Le guste Porque si Empezamos a poner Cosas que no sean Muy interesantes La gente no va a comprar Más que el número uno Y después van a decir No, ya está Compré el uno Y listo Y la idea Es que esto Sea una Continuación Que esto continúe Número uno Dos, tres Así consecutivamente Donde en cada número Haya Diferente tipo De personajes Y de material Para que la gente Esté contenta Con el producto Bien Y La última Te pregunto Teniendo el nombre Oficial ¿Puede ser De que el cómic Sea un disparador Para un futuro Para otras cosas Más de lucha fuerte? Ojalá Ojalá Me gustaba Gracias Ahora te comento Cómo fue el tema De cómo conseguimos esto Cómo conseguimos La licencia Yo Había hablado Con Maximiliano De Cochea Que él es quien Además de él Y de Cachi Pompeya Y de Diego Cartagena Él me decía Que él tenía Que tiene los derechos De lucha fuerte Entonces le presenté El proyecto Le dije Mirá Nuestra intención Es esto Hacer esto Lo otro Bueno Le mostré Un par de imágenes De lo que iban a ser Dibujos Y un poco De la idea Del proyecto En sí Y Si nos va bien La idea sería Siempre con la autorización De ellos Poder hacer Otro Otro tipo De productos A futuro En todo lo que sea La marca de lucha fuerte Pero bueno Vamos de a poco Porque también Viste Uno Se empieza a ilusionar Y tampoco quiero Como abarcar demasiado Y después Viste Que termines En nada ¿No? O sea En un solo número Y ya pasó No No quiero hacerme Falsas expectativas Hasta que El cómic Este En la calle Y que la gente Bueno Vera el recibimiento Que tiene A ver si Le da un buen feedback Es verdad Guille Yo te quiero agradecer Desde este lado De Retro Argento De todo el mundo De Retro Argento Y de quien te habla Apoyándote en todo Lo que necesiten Olvídate Es algo espectacular El proyecto Es algo fantástico La idea De la entrevista Retro También es Visibilizar El laburo De muchos Y de muchas Y en tu caso Visibilizar Lo que la gente Vea Lo que se está Trabajando En el cómics De lucha fuerte Que también Lo que es Emprender Este camino De De lo que es La editorial De lo que es Universo Limbo Que también No es fácil Hoy en día Pero también Quiero visibilizar eso Porque es un laburo De mucho tiempo Y se viene un cómics De De héroes nuestros Que es algo Fantástico Que es algo Que Principalmente Los más 40 Los disfrutamos Y mucho En lo que tiene Que ver Con lucha fuerte Así que Yo te agradezco Y te digo Que indirectamente O directamente Te subiste al ring Sí O sea Uno va a recibir Un montón de golpes Pero la idea Siempre Seguir adelante Queda tranquilo Que desde mi lado Te vamos a defender Pero ¿Y con cuál Nos quedamos De lucha fuerte O no? ¿Con cuál Luchador Nos quedamos? ¿Mi preferido? Sí Sí, mirá Es difícil Porque La mayoría de la gente Los que más le gustan Son los héroes A mí me gustaba mucho Un villano en particular Que era Hibor El rey del mal Y Me encantaba Yo me enteré Obviamente De adultos Que lo interpretaba Juan Levi Sensi Khan Y era algo Como que lo veía Y Me encantaba La maldad Que representaba ¿No? Yo estoy entre él Y Rasputin De los dos personajes Que más me gustaban Porque mucha gente En general Dice No Peugele O Cato Niña Ídolos de los niños Pero a mí Siempre me gustaron Mucho Los personajes malos Y Es una cuestión De gustos Pero A mí me Me gustaba muchísimo Y se notaba Cuando peleaba Hibor Con Peugele Ahora que veo Los videos de adultos Cómo se conocían Bien técnicamente Exacto En el ring Este Te dabas cuenta De eso Y ahí es cuando Acabas que decís Ah Mirá vos Era Juan Levi Era Sensi Khan Con razón Y bueno Este Pero mis favoritos Serían Rasputin Y Hibor Hibor En primer lugar Genio Gracias Guille Te agradezco muchísimo Por favor Un gustazo Acuérdense Lucha fuerte Oficial Guión bajo El cómic Universo limbo También Empiecen a seguir Porque hay varios cómics más Pero apoyar Apoyar a Guille Apoyar a toda la banda Muchos amigos Que están ahí Y estaremos Cuando Cuando esté ahí Cuando salga el ring El cómic De lucha fuerte Gracias Guille Un abrazo Y muchísimas gracias Así que bueno Hablaremos en otra oportunidad Cuando gustes También cuando salga El primer número Con todo gusto Te acerco un ejemplar Exactamente Y bueno Esperemos que lo disfrutes Olvidate Gracias Guille De esta manera Guillermo Barace El cómic de lucha fuerte Señoras y señores Ni más ni menos Que en la entrevista Retro De Retro Argento Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!